Los Ángeles, Tessa Norma y Kelly, fiesta. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no le digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin fin. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta con amigos y sin fin. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta es la que descubrí su amor. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta es la que descubrí su amor. ¡Oh, oh, oh!